Buena mañana. Buena mañana, Ariel. Muy buenos días para usted, para todo el equipo y la audiencia. Buen comienzo de semana para todos. Aquí tenemos una jornada muy bonita, Ariel. Fresca, por supuesto, pero con el sol a pleno. Con información importante de lo que ha sucedido el fin de semana en el ámbito policial. Personal de la departamental de Colón ha estado básicamente concentrado en el barrio Sierras y Parques. Donde, bueno, allí resultó una persona herida con arma de fuego en un hecho. Y en otro hecho, cuatro prendidos por resistencia de la autoridad. Estamos para ampliar esta información con el comisario Ezequiel Bornanzini. Los saludo. ¿Cómo le va, al comisario? Buenos días, Alicia. Para vos y todo tu audiencia. Bien, un día agitado en la jornada de ayer. ¿Qué pasó en Sierras y Parques? Sí, ayer aproximadamente a las 10 de la mañana recibimos un llamado al 101. En el cual personal policial, al llegar al lugar, entrevista al dueño de casa. El cual no manifiesta que momentos antes se había hecho presente a otras personas, mayor de edad. produciéndole daño en su vehículo y en la propiedad. En este momento que se trenzan en lucha, que empiezan a discutir. Y el dueño de casa le fue a hacer un disparo a esta otra persona que se había llegado hasta su domicilio. Esta persona se va del domicilio. Cuando llega la policía, contacta todo esto. Nos manifiesta el dueño de casa entregándonos una pistola a cada día de 22. Y en el mismo momento, ingresa un llamado del personal policial que estaba haciendo adicionales en el hospital Vicente Agüero, que había ingresado una herida de arma de fuego. Esta persona es una persona mayor, también de 22 años, con un disparo en el muslo. El cual todavía está en el medio y dicho hospital con consignas policiales y fuera de peligro, en observación. ¿Y en esa pelea aparentemente tendría que ver con una discusión personal o algo que tiene que ver con ellos? Sí, seguramente que es algo personal entre ellos y está todo. ¿No tiene datos usted de por qué pasó este hecho? No, la verdad que está sujeto a investigaciones, lo sabrán ellos todos por ahora. Bien, después posteriormente casi, bueno, en el mismo horario, comisario, con diferencia de horas nada más, hubo otro hecho donde cuatro personas salieron aprendidas también en el mismo barrio. Sí, en el mismo barrio, en Calle de los Gigantes, ingresa otro llamado por una riña familiar en un domicilio. Cuando llega el personal policial, discuten con personal policial, termina herido por una agente de policía femenina, el cual está al lado del hospital, se le hacen las primeras curaciones, está fuera de peligro y daños en los vehículos policiales. Bien, ¿qué pasó, comisario, en esta riña? No, bueno, alguna cuestión personal de la familia, pero bueno, con noto y fuimos nosotros perjudicados también el personal policial, pero bueno, está sujeto también a investigación y se entregó el conseguimiento en la fiscalía. Bien, ¿estas personas estaban en estado de ebriedad? ¿Qué se sabe? No, al momento que nosotros llegamos, no, no, no estaban en estado de ebriedad. Bien, ¿qué edades tienen? ¿Estás detenido? Todos mayores de edad, entre 20 y 30 años. ¿Son todos masculinos? Todos masculinos, sí. ¿Son todos pertenecientes a la misma familia? El mismo núcleo familiar, sí. Perfecto, comisario, le agradecemos muchísimo, ha sido lo más novedoso, ¿no? Exactamente, lo más connotativo de este fin de semana. Muchas gracias, le agradecemos al comisario Bornanzini, Ariel, bueno, con esta información de lo que ha pasado específicamente, porque personal policial ha estado concentrado en el barrio Sierras y Parques por todos estos altercados en la jornada de ayer.